Vamos a hablar de tenis criollo, nos quedan algunos minutitos para hablar de este deporte al cual se le hizo un reconocimiento por ser la primera vez que participa en los Santa Fe Juega. Tenemos para compartir la palabra de Cristian Reset, quien es el presidente de la Asociación Santa Fecina de Tenis Criollo, de Rodrigo Fernández, presidente justamente de la Federación Argentina de Tenis con Paleta y de Ernesto Benito, director provincial de Deportes Comunitario. Hoy se ha hecho una entrega de presentes a los chicos que han participado de Santa Fe Juega. Un evento que ha organizado la provincia, seguramente después el director les va a contar. Bueno, y ahora estamos haciendo una jornada con los profes de lo que sería una clase típica, digamos, de nuestro deporte, que es el tenis criollo. ¿En qué consiste más o menos esa clase? La clase, digamos, es una preparación que hacen los chicos durante toda la semana. Aprender técnicas, posiciones, formas de pararse en la cancha, sobre todo técnicas para pegarle a la pelota. Y bueno, los profes tratan de brindar esos conocimientos, los chicos lo toman, preparación física, para el momento, digamos, para llegar bien a la competencia. Para nosotros es una alegría muy grande, es la primera vez que el tenis criollo entra al programa exitosísimo como el Santa Fe Juega, con más de 160.000 chicos participando en toda la provincia de diferentes deportes. Y para nosotros es nuestra primera experiencia, y creo que el balance es sumamente positivo, y llegamos por ahí a lugares que a lo mejor, siendo un deporte nacido en Santa Fe, por ahí dentro de nuestra propia provincia, hay lugares que no se conocía. Así que bueno, es una gran apuesta, una gran inversión que hizo la provincia en nosotros, y creo que nosotros también tuvimos la altura de las circunstancias para cumplir con ellos y demostrar que acá, si bien nuestro deporte no es un deporte profesional, a lo largo de la historia de los chicos que juegan, cultivan mucho la amistad, el compañerismo, de hacerse amigo, por ahí estás compitiendo enfrente de la cancha, pero después estás a la hora de sentarse en un tercer tiempo tomando una gaseosa, hablando un rato con chicos de Buenos Aires, de Rosario, de San Justo, de otra provincia, que es lo que tiene nuestro deporte, la camaradería, que es muy grande. Es un programa que apunta a la inclusión de los jóvenes a través del deporte y de las actividades artísticas. Se viene realizando hace ya cinco años con el formato de Olimpíada Santa Fecina, que después se transformó en Santa Fe Juega, y bueno, este año pudimos llegar a 168.500 jóvenes en toda la provincia, lo que representa el 30% de los jóvenes de la edad, entre 11 y 18 años. El 30% de los jóvenes participan en Santa Fe Juega, en actividades artísticas y en actividades deportivas. Y esta apuesta que hicimos con el tenis criollo fue, en ese sentido, tratar de proponer un deporte autóctono, un deporte nuestro, porque es netamente santafesino, y de alguna manera llegar a todos los jóvenes a través de las escuelas, a través de las instituciones deportivas, para difundirlo y que más jóvenes se puedan sumar al deporte.